Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar Vaquita Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena Ratoncito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno ¡Qué divertido! Vengan todos, ahora juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno ¡Ven en Belén! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos a bordo! ¡Sí, a bordo! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo frontera a frontera Nadando el Pacífico Después el Atlántico Índico, Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el ojo! ¡Sí! Saliendo de América Llegó Oceanía Siguió para África Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in-in-impresionante ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua Ajá, ven Jack, llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios Papá, cuéntanos un cuento, ándale, sí, por favor Ok, amor, tráeme tu libro ¡Vengan todos! ¡Mi papá nos va a contar un cuento! Él es el mejor cuentacuentos Hoy les contaré una historia del libro de Remy Esta se llama Romiga y el oso perezoso Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo Se dirigía al bosque para traer comida Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno Sería muy difícil salir de casa En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso Así que ella le gritaba ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente ¡Déjame dormir, hormiga! O te comeré y vivirás en mi barriga No me despiertes, ya, vete Romiga movía la cabeza y decía ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Tú no comes hormigas y no comerás nada si sigues durmiendo Ella era muy diligente Mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes ¡Que no te preocupes! Si yo trabajo o no Tú sigue de arriba abajo Que yo seguiré durmiendo Y en menos de lo que piensas Para tu sorpresa Algunas hormigas me estaré comiendo Romiga se apresuraba Y aunque esas palabras no le gustaban Se iba un poco preocupada ¡Qué flojonazo! pensaba ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual Hasta que acabó el verano Romiga ya tenía suficiente comida Mientras que el oso perezoso Seguía de holgazán Así que cuando llegó el invierno Romiga estaba muy tranquila en su casita Y el oso perezoso Continuaba de aragán Pronto el frío empezó a ser más intenso Perezoso Todo entumido se cayó Y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas Y se sintió indefenso ¡Vaya, vaya! dijo el oso Hace frío y tengo hambre Mi comida iré a buscar Pronto se enteró que nadie en el bosque había Y todos en sus casas Muy calientitos dormían Sorprendido Se acordó de lo que la hormiga siempre le decía No es posible, pensó el oso Fui muy irresponsable No escuché a la hormiga Ella preparaba en el verano su alimento Recogía la cosecha, su sustento Y yo siempre de malas y durmiendo ¿Ahora qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba Cuando un grito alcanzó a escuchar ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día Y de hambre vas a morir Muy lentamente despertó ese oso dormilón Estaba soñando ese brigo ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz Estaba en una pesadilla Muchas gracias, hormiguita Ahora sí Me voy a levantar Buscaré aquí cerquita Hojas, flores, miel Juntaré mi comidita Y cuando llegue el invierno Tendré listo un delicioso cóctel La mejor noticia que he escuchado Dijo hormiga al oso Ahora ponte a trabajar Y recuerda Ya habrá tiempo para el reposo En Proverbios 6 dice Perezoso Sigue el ejemplo de la hormiga Mira lo que hace Y aprende de ella La hormiga no tiene quien la mande Ni jefe, ni líder Sin embargo Durante el verano Reúne todo su alimento Guarda su comida en la cosecha Perezoso ¿Cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice Necesito una siesta Me acostaré por un rato Así te llegará la pobreza Como si un ladrón Hubiera venido Y se hubiera llevado todo No quiero comer No me gusta Pablito ¿Y tú? ¿Qué nos dicen siempre mamá? Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Mi mamá me dice Hay que alimentarse Para estar muy fuerte Es muy saludable Pero muchas veces Yo no siento hambre Yo sigo jugando hasta que es muy tarde Y mi almuerzo queda Sin que yo lo pruebe otra vez Oye amiguito Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Un, dos, tres Mi papá me dice Sopita otra vez Sopita otra vez Juan, mi comida favorita es la sopa que hace mi mamá Por eso soy tan alto Mi papá A mí me hace verduras Por eso soy tan fuerte Mi fruta preferida Soy la flúa del bosque Sopita, verdura, flúa ¿Qué pasa Lucas? Es que yo prefiero esos dulces Y eso es tordo Y queso No lo podemos comer siempre Solo a veces Me voy a lavar las manos Ya se va a venir a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Y recuerden amigos No dejen para mañana lo que puedan comer hoy Sin perder los modales ¡Ja, ja, ja! A la palabra de Dios, la gente se dio cuenta y al malo echó, y mi hijo es muy grande y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios, y no le hizo caso a la palabra de Dios, con él no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al malo echó, y mi hijo es muy grande y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios, y no le hizo caso a la palabra de Dios, con él no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al malo echó, y mi hijo es muy grande y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios, y no le hizo caso a la palabra de Dios. Pobrecito Conás, ¿y nadie le ayudó? No podía, porque era algo entre él y hoy. Y a mi pez, pero, pero si yo no hago caso, ¿me puede tragar un pez? No, Floppy, hoy Dios tiene otra forma de hablar. Yo, yo prefiero que me hable al celular. Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguitos. ¡Claro! Con la Biblia y cuando hablamos con él. Conás no le hizo caso a la palabra de Dios, la gente se dio cuenta y al malo echó, y mi hijo es muy grande y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios, y no le hizo caso a la palabra de Dios. Conás no le hizo caso a la palabra de Dios, la gente se dio cuenta y al malo echó, y mi hijo es muy grande y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios, y no le hizo caso a la palabra de Dios. Yo le hago caso a la palabra de Dios. ¡Uy! ¡Mirá, Víper! ¡Cuántos caramelos! ¡Y esos dulces y esos tordos! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Y también! Paletas de colores y dulces ricos son Pero dañan los dientes si comes muchas veces Sabrosos caramelos de azúcar y quiero más Pero también debemos nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesa y goma de mascar Lastimarán tus dientes si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Mi hermanito no tiene dientes ¡Claro! porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces, pero no demasiado 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 Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Puedo comer dulces, pero no demasiado Puedo comer dulces, pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita 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 No dejes de salta ranita Encoge y estira sus patitas Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita 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 No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, para saltar Salta, salta ranita 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 Salta ranita Salta ranita En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como hace el patito Queremos oír el patito hace así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como hace el patito Queremos oír el patito hace así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien. Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro, y afuera verdecita. A comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. ¡Qué ricas las manzanas! Son verdecitas, y amarillitas, y rojas también. Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo, me voy a beber. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Riquísimas las uvas, así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas. Me encanta la piña, que rica es, bien rebanadita, me como diez. ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua, y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, él es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es él, es amor y verdad. Solo en él, solo en él Encontré, encontré esa paz Esa paz que busqué, que busqué Solo en él, solo en él Encontré, encontré la felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción ¡Yo también quiero cantar! Pe, bu, pa, Jesús también ¡Eso, mi meh! ¡Va! Quiero cantar una linda canción de aquel Que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel Que me transformó Es mi amigo, Jesús Es mi amigo, Jesús Que eres fiel 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 Es amor Y libertad Solo en él, solo en él Encontré, encontré Esa paz que busqué Que busqué Solo en él, solo en él La felicidad El Señor La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Los amor Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita Que no tenía pastor, entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita disobediente Una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita Que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita Le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita disobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que hablo yo jugando allá por el PT Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice Mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieres como se divierte jugando conmigo allá por el jardín Que bien Dime jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si Yo te lo presté Para Que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que hablo yo jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice Mamá Que los conejos son tuyos Vieres como se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si Yo te lo presté Para Que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí ¡Piper! ¿Qué estás haciendo? ¡Juan! Estoy aprendiendo las vocales ¡Yo también quiero aprender! ¿Me enseñas? ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Escuchá! Las vocales vamos a aprender a, e, e, i, o, u Las vocales vamos a aprender a, e, i, o, u Con la, e, i, o, u, 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 A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver chicos ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Yo sé, yo sé Tiene la A, la I y la O Muy bien, Nina Y yo, yo Y vos, Lucas, también A ver, ¿cuántas vocales tiene la palabra avión? Eh, dos La I y la O Muy bien, Lucas Y ahora vamos ¡Vamos todos los tiempos! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Uy, Viper ¿Te acordás cuando es el Día de la Madre? Todos los días es el Día de la Madre, Floppy Claro, claro, claro Porque me ayuda con las tareas A mí me enseñó a hablar Uy, sí, es cierto Me acuerdo cuando me enseñó a caminar ¿Te acordás cuando nos miraba cuando estábamos enfermos? Sí, qué gracia que es mi mamá Me diste nacer, me diste llorar, me diste reír y también jugar, cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar, y espero verte regresar, corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto, me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón, y tengo tu luz en mi corazón, cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto, me miran a mí. Con esta canción yo hoy te quiero decir, mamucha querida, te amo con el corazón. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto, me miran a mí. Papá, qué linda que es mi mamá, yo quiero ser como mamá, mi mami es muy especial, amo mucho a mi mamá. Soy un desastre, siempre llego tarde, no hay medicina para mi enfermedad. Nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar. Me pesa demasiado esta casita que llevo a cuestas a todo lugar. Y siento mucho que tengan que esperarme, pero estoy cansada y ya no puedo más. Esta tortuga es desesperante y no hay quien aguante tanta lentitud. Es tan pesada como un elefante, yo por esperarla pierdo la salud. Soy un desastre, siempre llego tarde, medicina para mi enfermedad. Nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar. Me pesa demasiado esta casita. ¿De verdad que pesa? La llevo a cuestas, la llevo a cuestas, a todo lugar. Y siento mucho que tengan que esperarme, pero estoy cansada y ya no puedo más. Soy un desastre, siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Soy un desastre, siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Soy un desastre, siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Pero es que mi canción, siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Es que soy así, pero escúchense. Es que me pesa demasiado esta casita. Y para colmo, estoy enferma. Hey, por favor, esperen por mí. Pues, soy un desastre, siempre llego tarde. Un desastre, siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawan. Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawan. Me dijo en que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Y si lo haces el señor, te dará una vida muy larga. ¿En serio Juan? Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawan. Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawan. Y me dijo en que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Que ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas Y rojas también Y las naranjas Muy redonditas Un rico jugo Me voy a beber A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Riquísimas las uvas Así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es, y en rebanadita, me como diez Me encanta la piña, que rica es, y en rebanadita, me como diez Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua, y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Él, es amor, amor y verdad Solo en él, solo en él, encontré, encontré, esa paz, esa paz, que busqué, que busqué Solo en él, solo en él, encontré, encontré la felicidad Oh, 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 qué feliz me siento de ser amigo de Jesús Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Be, bu, ba, Jesús también es amigo Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo, Francisco, Jesús Es mi amigo, es mi amigo, eres 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 mi Dios, eres el estrés, eres el amor, eres mi libertad Sobre ti encontré esa paz que busqué, sobre ti encontré la felicidad En su corazón, en su corazón En su corazón, en su corazón Por la felicidad El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo, se fue por el mundo Frontera a frontera Nadando el Pacífico Después el Atlántico Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo, se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Levántalo con ti Saliendo de América Llegó a Oceanía Siguió para África El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo, se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a ver! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in, in, impresionante. Sí, y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. Ajá. Ven, Jack, llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Papá, cuéntanos un cuento. Ándale. Sí, por favor. Ok, amor. Tráeme tu libro. ¡Vengan todos! ¡Mi papá nos va a contar un cuento! Él es el mejor cuentacuentos. Hoy les contaré una historia del libro de Remy. Esta se llama Romiga y el oso perezoso. Todas las mañanas, Romiga salía de su hormigueo. Se dirigía al bosque para traer comida. Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno. Sería muy difícil salir de casa. En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso. Así que ella le gritaba. ¡Levántate, perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir. El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente. ¡Déjame dormir, hormiga! O te comeré y vivirás en mi barriga. No me despiertes. Ya, vete. Romiga movía la cabeza y decía. ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Tú no comes hormigas y no comerás nada si sigues durmiendo. Ella era muy diligente, mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes. Que no te preocupes si yo trabajo o no. Tú sigue de arriba abajo. Que yo seguiré durmiendo. Y en menos de lo que piensas, para tu sorpresa, Algunas hormigas me estaré comiendo. Romiga se apresuraba y aunque esas palabras no le gustaban, se iba un poco preocupada. ¡Qué flojonazo! pensaba. ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual, hasta que acabó el verano. Romiga ya tenía suficiente comida, Mientras que el oso perezoso seguía de holgazán. Así que cuando llegó el invierno, Romiga estaba muy tranquila en su casita Y el oso perezoso continuaba de aragán. Pronto el frío empezó a ser más intenso. Perezoso, todo entumido, se cayó Y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas. Y se sintió indefenso. Vaya, vaya, dijo el oso. Hace frío y tengo hambre. Mi comida iré a buscar. Pronto, se enteró que nadie en el bosque había. Y todos en sus casas, muy calientitos, dormían. Sorprendido, se acordó de lo que la hormiga siempre le decía. No es posible, pensó el oso. Fue muy irresponsable. No escuché a la hormiga. Ella preparaba en el verano su alimento. Recogía la cosecha, su sustento. Y yo, siempre de malas y durmiendo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba, cuando un grito alcanzó a escuchar. ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir. Muy lentamente despertó ese oso dormilón. Estaba soñando ese brigo. ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! ¡No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz! Estaba en una pesadilla. Ah, muchas gracias, hormiguita. Ahora sí, me voy a levantar. Buscaré aquí cerquita hojas, flores, miel. Juntaré mi comidita. Y cuando llegue el invierno, tendré listo un delicioso cóctel. ¡La mejor noticia que he escuchado! Dijo hormiga al oso. Ahora ponte a trabajar y recuerda, ya habrá tiempo para el reposo. En Proverbios 6 dice, Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe, ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta. Me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza. Como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno. Amigos, yo también quiero jugar. ¡Vaquita! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno. ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Vengan todos. Ahora, juguemos con el elefante. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno ¡Ven en Belén! ¡Todos a bordo! ¡Sí, a bordo! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo Frontera, 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 nadando el Pacífico Después el Atlántico, Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el océano! ¡Sí! Saliendo de América Llegó a Oceanía Y siguió para África Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¡¿Quién sabe dónde andará?! ¡¿Quién sabe dónde andará?! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, ¡impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. ¡Oh, oh, oh! Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua. ¡Ajá! ¡Ven, Jack! Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. ¡Papá! ¡Cuéntanos un cuento! ¡Ándale! ¿Sí, por favor? Ok, amor. Tráeme tu libro. ¡Vengan todos! ¡Mi papá nos va a contar un cuento! Él es el mejor cuentacuentos. Hoy les contaré una historia del libro de Remy. Esta se llama Romiga y el oso perezoso. Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo. Se dirigía al bosque para traer comida. Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno. Sería muy difícil salir de casa. En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso. Así que ella le gritaba. ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! ¡No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir! El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente... ¡Déjame dormir, hormiga! ¡O te comeré y vivirás en mi barriga! ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía... ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Tú no comes hormigas! ¡Y no comerás nada si sigues durmiendo! Ella era muy diligente, mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes. ¡Uah! ¡Que no te preocupe si yo trabajo o no! ¡Tú sigue de arriba abajo! ¡Que yo seguiré durmiendo! ¡Uah! ¡Bien! ¡Menos de lo que piensas! ¡Para tu sorpresa! ¡Algunas hormigas me estaré comiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! Romiga se apresuraba y aunque esas palabras no le gustaban, se iba un poco preocupada. ¡Qué flojonazo! Pensaba. ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual, hasta que acabó el verano. Romiga ya tenía suficiente comida, mientras que el oso perezoso seguía de holgazán. Así que cuando llegó el invierno, Romiga estaba muy tranquila en su casita y el oso perezoso continuaba de aragán. Pronto el frío empezó a ser más intenso. Perezoso, todo entumido se cayó y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas y se sintió indefenso. Vaya, vaya, dijo el oso. Hace frío y tengo hambre. Mi comida iré a buscar. Pronto se enteró que nadie en el bosque había y todos en sus casas muy calientitos dormían. Sorprendido, se acordó de lo que la hormiga siempre le decía. No es posible, pensó el oso. Fue muy irresponsable. No escuché a la hormiga. Ella preparaba en el verano su alimento. Recogía la cosecha, su sustento. Y yo, siempre de malas y durmiendo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba, cuando un grito alcanzó a escuchar. ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir. Muy lentamente despertó ese oso dormilón. Estaba soñando ese brigo. ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! ¡No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz! Estaba en una pesadilla. Ah, muchas gracias, hormiguita. Ahora sí, me voy a levantar. Buscaré aquí cerquita hojas, flores, miel. Juntaré mi comidita. Y cuando llegue el invierno, tendré listo un delicioso cóctel. ¡La mejor noticia que he escuchado! Dijo hormiga al oso. Ahora ponte a trabajar y recuerda, ya habrá tiempo para el reposo. En Proverbios 6 dice, Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta. Me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza. Como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. No quiero comer. No me gusta. Pablito. ¿Y tú? ¿Qué nos dices siempre mamá? Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Mi mamá me dice, hay que alimentarse para estar muy fuerte. Es muy saludable, pero muchas veces yo no siento hambre. Y sigo jugando hasta que es muy tarde. Y mi almuerzo queda sin que yo lo pruebe otra vez. Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Mi papá me dice, come vegetales. También macutas, leche y cereales. Porque estás creciendo y es muy importante proteger tu cuerpo de enfermedades. Así que no te trates ninguna comida otra vez. Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Juan, mi comida favorita es la sopa que hace mi mamá. Por eso soy tan alto. Mi papá a mí nace verduras. Por eso soy tan fuerte. Mi fruta preferida soy la flúa en el bosque. Sopita, verdura, flúa. ¿Qué pasa, Lucas? Es que yo prefiero esos dulces. Y esos tordos. Y queso, no lo podemos comer siempre. Solo a veces. Me voy a lavar las manos. Ya se me ha ido a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Oye, amiguito. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Oye, amiguito. Y recuerden, amigos, no dejen para mañana lo que puedan comer hoy. Sin perder los modales. Ja, 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 ja. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Conás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta de armarlo hecho. Y un, dos, tres, muy grande. Y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Pobrecito, Conás. ¿Y nadie le ayudó? No podían. Porque era algo entre él y Dios. Y a mí, pero, pero si yo no hago caso. ¿Me puede tragar un pez? No, Floppy. Hoy Dios tiene otra forma de hablar. Yo, yo prefiero que me hable al celular. Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguito. Claro, con la Biblia y cuando hablamos con él. Conás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta de armarlo hecho. La gente se dio cuenta de armarlo hecho. Y un, dos, tres, muy grande. Y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Conás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta de armarlo hecho. Y un, dos, muy grande. Y se lo tragó. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Y no le hizo caso a la palabra de Dios. Yo le hago caso a la palabra de Dios. Paletas de colores y dulces ricos son, pero dañan los dientes si comes muchas veces sabrosos caramelos. Los de azúcar quieran más, pero también debemos nuestros dientes cuidar. Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente. Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes. Los que Dios le dio por mucho más. Paletas de frambuesa y goma de mascar. Lastimarán tus dientes si comes muchas más. Los dulces son rellenos, solo algunos comeré. Visitaré al dentista una vez al mes. Por eso yo cepillo mis dientes como toda, toda la gente. Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes. Los que Dios les dio por mucho más. Y el manito no tiene dientes. Claro, porque es chiquitito todavía. A mí, a mí se me cayó este diente, ¿ves? Este diente, pero ya está creciendo de nuevo. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente. Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente. Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente. Que quiere cuidar sus dientes los que Dios les dio por mucho más. Te montajará las cidades como toda. En la fecha hay dos. La fecha todavía es así. Y el día de 2016, son amigos à ό스를 decidirían y dolor sin距 Estarán, cuando se cae del t Вс hág킨 chápirde y conclusión, Logan, 건�os cuando se juntan en ganan. Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar, salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como hace el burrito, queremos oír el burrito es así En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como hace la ovejita es así En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como hace el burrito es así En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como hace el patito, queremos oír el patito es así En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Queremos oír como hace el patito es así Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también En el arca de Noé caben todos, tú también Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados Que lo invitan a un fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados Que lo invitan a un fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Hm... ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien. Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro, y afuera verdecita. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Qué ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, qué rica es, bien rebanadita, me como diez ¡Eh! 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 ¡Oh, oh, oh! Menemegué Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, es Dios, es el estrés, es amor y verdad. Solo en él, solo en él, encontré, encontré esa paz, esa paz que busqué, que busqué. Solo en él, solo en él, encontré, encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Que mí me gusta, es mi amigo Jesús, 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 es mi demo yo息o. La felicidad La noche en su corazón La noche en su corazón Y la felicidad Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita Le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita Hoy es una ovejita Entonces la cabrita Hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita Hoy es una ovejita Entonces la cabrita Hoy tiene su pastor Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo haya jugando Ya por el PT Ya ves, Jesús Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice Mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jujando a conmigo Allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús 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 Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo haya jugando Allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice Mamá Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte Jujando a conmigo Allá por el jardín Dime Jesúsito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí ¡Suscríbete al canal! Piper, ¿qué estás haciendo? Juan Estoy aprendiendo las vocales Yo también quiero aprender ¿Me enseñas? Dale Sí, sí Escucha, escucha Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Con la A, I, 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 I A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver, chicos ¿Cuántas vocales tiene la palabra adiós? Yo sé, yo sé Tiene la A, la I y la O Muy bien, Nina Y yo, y yo Y vos, Lucas, también A ver, ¿cuántas vocales tiene la palabra adiós? Eh, dos La I y la O Muy bien, Lucas Y ahora vamos ¡Vamos todos los tiempos! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Uy, Viper ¿Te acordás cuándo es el día de la madre? Todos los días es el día de la madre, Floppy Claro, claro Porque me ayuda con las tareas A mí me enseñó a hablar Uy, sí, es cierto Me acuerdo cuando me enseñó a caminar ¿Y te acordás cuando nos miraba cuando estábamos enfermos? Sí, sí, qué gracia que mi mamá Me viste nacer, me viste llorar Me viste reír y también jugar Cuando estoy triste Tú cuidas de mí Y cuando te vas Te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Corro a tus brazos Cierro los ojos Te veo feliz Mamá Siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Dios, gracias por mamá Veo tu amor en cada rincón Y tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo Me siento feliz Mamá Siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Con esta canción yo te quiero Quiero decir Mamucha querida Mamucha querida Te amo con el corazón Mamá Tú siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Mamita querida Mamita querida ¿Qué es mi mamá? Yo quiero ser como mamá Mi mami es muy especial Amo mucho a mi mamá Soy un desastre Siempre llego tarde No hay medicina para mi enfermedad Nací cansada Nací cansada Y no me recupero Del horrible esfuerzo Que supone andar Me pesa demasiado Me pesa demasiado esta casita Que llevo a cuestas A todo lugar Y siento mucho que tengan que esperarme Pero estoy cansada Y ya no puedo más Esta tortuga Es desesperante Y no hay quien aguante Tanta lentitud Es tan pesada Como un elefante Como un elefante Yo por ese gana Pierdo la salud Soy un desastre Siempre llego tarde Siempre llego tarde Medicina para mi enfermedad Medicina para mi enfermedad Nací cansada Y no me recupero Del horrible esfuerzo Que supone andar Me pesa demasiado esta casita De verdad que pesa La llevo a cuestas A todo lugar Y siento mucho que tengan que esperarme Pero estoy cansada Y ya no puedo más Soy un desastre Siempre llego tarde Y no hay medicina para mi enfermedad Soy un desastre Pero están cambiando el ritmo Y me invito Soy un desastre Pero van muy rápido Y no hay medicina para mi enfermedad Es un desastre Siempre llego tarde Y voy medicina para mi enfermedad Es que soy así Pero escuchenme Es que me pesa demasiado esta casita Y para colmo Estoy enferma Y para colmo Hey Por favor Esperen por mi Pues Soy un desastre Siempre llego tarde Si No hay medicina para mi enfermedad Y no hay medicina para mi enfermedad Y no hay medicina para mi enfermedad Vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, la rabida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, la rabida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tus papis, el señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? Encontré al patito Juan En la esquina de esa Juan Encontré al patito Juan En la esquina de esa Juan Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, larga vida te dará ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Me gusta el mango ¡Qué sabroso es! Amarillito Amarillito Se ve muy bien Y la sandía Muy jugosita Roja por dentro Y afuera verdecita Amarillito A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer, a comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Qué rica las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también. Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo me voy a beber. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Riquísimas las uvas, así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas. Me encanta la piña, qué rica es, y en rebanadita, me como diez. Riquísimas las chicas ¿Cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero, ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. ¡Susururu! 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 Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, 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 es amor, amor y verdad Solo en él, solo en él, encontré esa paz, que busqué, que busqué Solo en él, solo en él, encontré la felicidad Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Be, bu, ba, Jesús también es a mí Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, eres Dios, eres el estrés, eres amor, eres amor y verdad Solo en ti encontré esa paz que busqué, solo en ti encontré la felicidad Solo en ti encontré esa paz que busqué, solo en ti encontré la felicidad ¡Todos a bordo! ¡Miguel Ángel! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo, frontera a frontera Nadando el Pacífico, después el Atlántico Índico y Antártico, mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo, quién sabe dónde andará ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Lavántalo con el lomo se fue por el mundo, frontera a frontera! ¡Lavántalo con el lomo se fue por el mundo, frontera a frontera! Saliendo de América, llegó Oceanía Siguió para África, Europa y Asia El drag Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo Quién sabe dónde andará Quién sabe dónde andará El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Qué burro soy! Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito Inmenso Inmensurable In-in-impresionante ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer Para que Dios te deje de amar Entonces, no tengo que estar triste Por haber regado el agua Ajá Ven, Jack Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan alto que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Es maravilloso el amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios ¡Papá! Cuéntanos un cuento, ándale Sí, por favor Ok, amor Tráeme tu libro ¡Vengan todos! ¡Mi papá nos va a contar un cuento! Él es el mejor cuentacuentos Hoy les contaré una historia del libro de Remy Esta se llama Romiga y el oso perezoso Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo Se dirigía al bosque para traer comida Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno Sería muy difícil salir de casa En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso Así que ella le gritaba ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! ¡No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir! El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente ¡Déjame dormir, hormiga! O te comeré y vivirás en mi barriga ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Tú no comes hormigas Y no comerás nada si sigues durmiendo Ella era muy diligente Mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes Que no te preocupes Si yo trabajo o no Tú sigue de arriba abajo Que yo seguiré durmiendo Y en menos de lo que piensas para tu sorpresa Algunas hormigas me estaré comiendo Romiga se apresuraba Y aunque esas palabras no le gustaban Se iba un poco preocupada ¡Qué flojonazo! Pensaba ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual Hasta que acabó el verano Romiga ya tenía suficiente comida Mientras que el oso perezoso Seguía de holgazán Así que cuando llegó el invierno Romiga estaba muy tranquila en su casita Y el oso perezoso Continuaba de aragán Pronto el frío empezó a ser más intenso Perezoso Todo entumido se cayó Y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas Y se sintió indefenso Vaya, vaya Dijo el oso Hace frío y tengo hambre Mi comida iré a buscar Pronto Se enteró que nadie en el bosque había Y todos en sus casas Muy calientitos dormían Sorprendido Se acordó de lo que la hormiga siempre le decía No es posible, pensó el oso Fui muy irresponsable No escuché a la hormiga Ella preparaba en el verano su alimento Recogía la cosecha, su sustento Y yo Siempre de malas y durmiendo Ahora ¿Qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba Cuando un grito alcanzó a escuchar ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día Y de hambre me has a morir Muy lentamente despertó ese oso dormilón Que estaba soñando ese brigón ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz Estaba en una pesadilla Ah, muchas gracias hormiguita Ahora sí Me voy a levantar Buscaré aquí cerquita Hojas, flores, miel Juntaré mi comidita Y cuando llegue el invierno Tendré listo un delicioso cóctel La mejor noticia que he escuchado Dijo hormiga al oso Ahora ponte a trabajar Y recuerda Ya habrá tiempo para el reposo En Proverbios 6 dice Perezoso Sigue el ejemplo de la hormiga Mira lo que hace Y aprende de ella La hormiga no tiene quien la mande Ni jefe Ni líder Sin embargo Durante el verano Reúne todo su alimento Guarda su comida en la cosecha Perezoso ¿Cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice Necesito una siesta Me acostaré por un rato Así te llegará la pobreza Como si un ladrón Hubiera venido Y se hubiera llevado todo